Primero que todo, pues hay una charla informativa en donde las familias que están interesadas en ingresar al programa pues pueden asistir. Las fechas y las convocatorias se publican en todas nuestras redes sociales y en la página de la Secretaría de Bienestar Social y hay una serie de requisitos que se exigen para poder iniciar este proceso de acreditación de familia. Hay un estudio psicológico, el DPI, carencia de antecedentes penales y policíacos, la constancia del RENAS, se hace una prueba de laboratorio, constancia de ingresos económicos, que son básicamente los requisitos que se piden. Igual estos requisitos se encuentran tanto en nuestra página como en nuestras redes sociales o también se puede pedir la información directamente a las oficinas de la Secretaría de Bienestar Social. Pues la verdad, invitar a todas las familias guatemaltecas que estén interesadas en apoyar este programa. Este es un programa temporal, hay que aclarar que esto no se trata de una adopción, esto es un programa temporal, es una medida de protección para niños que se encuentren en situación de vulneración de derechos, que se puedan abocar a nosotros, que puedan abocarse a la Secretaría de Bienestar Social para pedir la información que ustedes requieran, tanto en las redes sociales como en nuestra página también se encuentran los requisitos. Y pues este año esperamos contar con más familias que se interesen. Este año también estamos impulsando una campaña que se denomina Es por Amor, este es el logo de la campaña y esperamos que esto también sea un éxito y pueda llegar a más familias interesadas en el programa. Pues el primer éxito del programa es que la mayoría de estos niños que han ingresado a partir de los cambios que se han hecho es que no han ingresado a un hogar, es decir, que desde el momento que se ha dictado la medida de protección han sido integrados a una familia sustituta, es decir, que no se han causado los impactos que puede causar la institucionalización de un niño. Este ha sido el primer éxito. Y luego ha habido un acompañamiento por parte del Departamento de Acogimiento Temporal Familiar a las familias sustitutas, es decir, no se les deja solas a las familias, se les acompaña en el proceso, se está en una constante supervisión para que ellos pues sientan ese apoyo por parte de la Secretaría de Bienestar Social y también pues aquellos problemas que puedan darse pues se les pueda apoyar en irlos solventando. El gran reto también es dar ese acompañamiento a las familias de origen porque, repito, esto se trata de una medida temporal y por lo tanto el sistema prioriza que el niño permanezca en su familia. Y ese acompañamiento a las familias de origen pues permite que el niño pueda regresar a su familia de origen ya estando restablecido el derecho que le fue vulnerado.